Si te pudiera mentir Te diría que a ti Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este el mismo viento Que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo oír Que necesitas Alguno que otra vez Siento tu mirar He hecho los cambios en mí Pensando que te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Tú eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Eres de que flora Y regreses a mí Cierra Cusica Cierra Cusica Cierra Cusica Cierra Cusica Gracias.